Desde hace ocho años se ofrece los días sábados una variedad de productos orgánicos y plantas medicinales que son producidas en varias granjas familiares del Cantón Huaranda. Nosotros hacemos esta feria que es agroecológica. Tiene la particularidad de no utilizar abonos químicos, toda vez que el abono químico va en desmedro de la salud, del medio ambiente, del ecosistema. Entonces nosotros hemos visto una nueva alternativa de producción que es en base a productos orgánicos, en base a utilizar nuestros mismos desechos de las cosechas y el estiércol de los animales. Entonces esos son los ingredientes para poder hacer en primer lugar el abono orgánico y esto es lo que incorporamos nosotros a las plantas para que se hagan mejor en la calidad de las plantas y por ende también la calidad de la salud de los consumidores. El propósito es orientar a la población huarandeña a tener una alimentación sana, natural, con la oferta de productos de origen orgánico nos dan a conocer. Producimos y llevamos directamente hacia el mercado de consumo, que en este caso lo estamos haciendo en el local de Siete Colinas, junto al Colegio Pedro Carbo, para lo cual también hacemos una invitación a la audiencia que nos visite, que nos haga las compras. Los precios son accesibles para el público consumidor de este tipo de productos. Ya acabamos de cumplir el octavo año y gracias a la aceptación de la gente, de la sociedad huarandeña, vamos a continuar cada vez innovando y mejorando, pensando en el bien de la salud de los consumidores y de quienes producimos también. Estamos organizados, tenemos una directiva y todos hacemos el trabajo pensando en el bien común. Informa Ángel García.